Muy buenas, este sábado no, al que viene ya es de los santos, pero vamos a ir hoy a hacer lumbre y a quemar para allí un poco todas las retamas y toda la maleza que tengo allí en la finca y ya pues comemos para allí y pasamos el día. Me llevo ahí a todas las máquinas, pero no sé yo si voy a poder coger porque todavía no estoy yo al 100%. El miércoles me quitaron los puntos y el grenaje, así que si puedo enrear un poco, enreo, y si puedo tirar una de pie que tengo ganas, la tiro. Vámonos para allá a hacer lumbre, ¿os parece? ¿Hace frío, eh? Sí, hace frío. Mira, Pati, me voy a poner la chaqueta. Vámonos para allá. Bueno, pues vamos a hacer lumbre. Hace un montón que no utilizo esto. La próxima lumbre la va a hacer la Hitor. Hace un frío, pero frío, eh. Eso no funciona, papá. Estas pastillas son del año pasado, eh. Estarán ya secas. Mejor mechero, eh. No, no me ha intentado, hijo. No te rindas nunca. Uy, va, guruku. Está todo el campo ya verdecito. Sí quiere, pero están secas las pastillas. Están pasadas las pastillas ya. Venga, dale con el mechero, papá. No te rindas, que vas a tardar mucho. Que vas a tardar mucho. Va, que más, más, ya está. No me pasa nada, el cuchillo es mío. Toma. Tienes ahí, mechero. Toma. Venga, papá. Pues está recién la familia. Y es normal, que hace un frío. Yo solo tengo frío en las manos. Y los pies. Hace frío. Están pasadas las pastillas estas. Sí, pero quema. Sí, sí, sí. Se prende. Mételo debajo. Espérate, hijo, que se prenda un poquito más. Lo que están pasadas, que no se prende. Ya se ha apagado. ¿Qué hemos traído para comer, mamá? Choricino y alita. ¿Choricino? Alita no las he caído todas, eh. No. Pero una para casa. Y para... Yo pensé que era el sábado. Los días de los santos. Es el viernes. Es el viernes. Me tiene que traer mi primo una pala. Porque con la pala, ¿sabéis lo que hago? Con la lumbre esta aquí. Y luego ya cuando están ya las aguas hechas, cojo la pala. Un poco de... De picón, de carbón. Y hago otra lumbre en otro lado. Y voy a hacer... Pero por los lados también, Pablo. No solo por encima, papá. Espera que se queme este un poco y ya empezamos a meterle caña. Esto está sequito. Esto prende bien. Sí, sí, prende, sí. Sí, sí. Es que la encina se seca muy rápido. Y ahora en un ratino vamos a tirar una encina de pie. O aquella que está... Esa, esa, esa de allí, esa de allí. Apunta para allá con el móvil. Aquella de allí que está seca o esta de aquí atrás que tengo. Que está seca también. A ver si soy capaz de picar la encera porque no te creas tú que estoy... Es que calentito. ¿Por qué, no? Ay, me está sorprendiendo echando leche, ellos. La encina, sí. No, estos palinos, mira. Estos palinos. No, porque la encina está seca. Claro. Ahora tú te coges el roble y está todo mojado. Como ese de allí. No lo ves. No hay roble, hijo. No hay roble. Hay cuatro alcornoques y todos son encinas. O sea que es que se ha pegado una noche de lluvia que cuidado. Toda noche lloviendo. Pero que está seca. Sí, está seca, pero no deja de haber caído bien de agua. Pero estando seca. Mira que tocones vamos a quemar ahí, ¿eh? Sí. Entonces lo vamos a quemar. Eso va a ser muy difícil quemar. Eso se quema, no te preocupes. Eso la tía hasta las dos. Ya guarda el cuchillo, que el cuchillo nunca hay que dejarle fuera de la funda. Ahí. Mira que lumbre más chula, ¿eh? Estos troncos, pues como están muy pochos, como están muy pochos los tocones esos, veis que están muy pochinos. Aquí no, pero que huele distinto. Pues los hechos palumbre. Vamos allá a quitar aquella de ahí enfrente. Llega ahí toda la obra. A ver si puedo cortarla. Vamos, cortarla la cortaré, pero picarla entera no sé si podré. Vamos a coger el cochecito y nos vamos a ir ahí todo para allá. Vamos para allá, hijo. Ahí tiene el cuchillo y todo, mamá. Tú vete, vete. Vete echando todos esos palinos que hay ahí. Vete, nena. Vete echando todos los palinos esos que hay ahí. Y esos tocones que hay ahí atrás, mira. ¿Qué voy a hacer yo, papá? ¿Qué voy a hacer yo? Todo eso que quede todo bien limpito, ¿vale? ¿Qué voy a hacer yo? Si uno tiene la marra. No me he querido yo traer la marra, pues... No puedo cogerla. Bueno, pues cargas el remolque, yo la pico y tú la cargas. Y estos tocones, estos que están para aquí, tíralos ahí a la lumbre también, ahí todo. Venga, hijo mío. Pues tú tíralos a la lumbre, que tiene que quedar el campo limpio. ¡Madre, las hormigas que hay! Padre... ¿Qué eso está pegando al suelo? Si está arrancado bien, si no está arrancado, lo que esté... Mi moza. ¡Oza! Te podía ver traer la carrilla. El carro, ¿no? Pero échalos poco a poco, no se apruta. No se apruta. Son cuatro palinos los que hay aquí. ¡Mirale, hombre! Vámonos para allá, hijo, tú y yo. Con el cañonero. Pero está extrañando los guantes. Se ven setas, pero hay setas chiquitinas. Y los guantes está extrañando. Sí, tengo los guantes ahí en las portillas. Y la saca a la mesa esta de aquí también. Esto es un champiñón. A ver. Sí, pero no nos toques que no sabemos lo que es, hijo mío. Cárate por el tarrasca o lo que sea y se pone la mesina ahí. Tú, toma. Yo voy a parar el vídeo. ¿Dónde aquí? Sí. Toma, tía. Esta tiene un buen tocón, ¿eh? Me sé yo que era más pequeñita. Mira, vamos a buscarle a la encina la caída que tiene. Aparte de la caída, yo no soy ningún especialista, pero cuando vayamos a tirar un árbol no es lo mismo tirar un pino que tirar un roble, una encina o un chopo. Los chopos son muy peligrosos porque se caen las ramas echando leche. Lo que vamos a hacer es mirar dónde está la caída. Y según nos acercamos al árbol, si te pones ahí, Aitor, podemos ver que el árbol va cayendo para acá. Así que le vamos a hacer aquí. Sí, hace así. Un cortecito aquí así de cuña. Hasta aquí. Y cae. Un cortecito aquí de cuña y luego ya la metemos por atrás. Tú échate bien para atrás, ¿eh? Yo sí. Si se cae esto hacia ti, suelta la motosierra. Ya le ha arrancado antes para que caliente. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Estoy intentando de quedar menos tocón posible al suelo. ¿Para que caiga para este lado yo? No, para que no tenga altura el tocón, para que no moleste. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está con mucho oído! ¡Ya! ¡Va para allá! ¡A dos caballos! ¡Ay! ¡Un ratón! ¡Ay! ¡Un ratón! ¡Ay! ¡Un ratón ahí dentro! ¡Ay sí! ¡Hay un ratoncito! ¡Qué guapo! ¡Qué bonito! Vamos a dar tiempo para que salga. ¡Sí, pobrecino! ¡Sí! ¡Ese se buscaba a otro nido! ¡Pobrecino! ¡En eso le habrá uno, habrá varios! ¡Qué ojo tienes, oye! ¡Me ha asustado diciendo una ardilla! ¡No, no! ¡Ahora vamos a ir picando! ¡Está bien afilada con la máquina! ¡Sale bien desde ese rin! ¡Pero es que la madera está tan dura que siempre saldrá polvo, eh! ¡Mira por donde entra el ratón! ¡Mira por aquí! ¡Papá! ¡Por aquí entra! ¡Por aquí! ¡Qué verdad! ¡Por ahí entra! ¡Mira! ¡Mira por donde tiene la cueva! ¡Por ahí entra! ¡Y todo no se le escapa una, eh! No habrá solo uno, habrá creo que más, seguramente Ahora lo que te digo, hijo Ahora vamos a ir quitando las puntas porque el árbol ahora tiene que rodar para allá ¿Cómo he dicho yo que se caiga? Ahora vamos a quitarle peso a este de aquí ¡Ah! Y por aquí también puede entrar Ahora vamos a quitar peso a este de aquí Este de aquí Sí, cógeme la otra motosierra que pesa menos, eh ¿Cuánto pesará esto? Esto... ¿300 kilos o más? Estamos aquí más de 300 kilos, hijo ¿Cuánto habrá? Pues tiene que haber, pues cerquita de que los 500 kilos y no son más, eh ¡Ah! 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 Me voy a coger la máquina chica. Corta, pero no me hace mucha delancha como está, eh. Y ahí me despacan todas las goleoras, ahí todo, mira, alúmbrala. No están ahí las goleoras. No están ahí las goleoras. No es lo mismo que el carro verde de la fecha. No es lo mismo que el carro verde de la fecha. No es lo mismo que el carro verde de la fecha. No es lo mismo que el carro verde de la fecha. No es lo mismo que el carro verde de la fecha. No es lo mismo que el carro verde de la fecha. No es lo mismo que el carro verde de la fecha. No es lo mismo que el carro verde de la fecha. No es lo mismo que el carro verde de la fecha. No es lo mismo que el carro verde de la fecha. No es lo mismo que el carro verde de la fecha. No es lo mismo que el carro verde de la fecha. No es lo mismo que el carro verde de la fecha. No es lo mismo que el carro verde de la fecha. No es lo mismo que el carro verde de la fecha. No es lo mismo que el carro verde de la fecha. No es lo mismo que el carro verde de la fecha. No es lo mismo que el carro verde de la fecha 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 verde. No es lo mismo que el carro verde de la fecha verde de la fecha verde de la fecha verde de la fecha verde. ¿CuántosQUÉs ejercicios conden πολύ conden ¡Gracias! 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 Ahora ya pico ese cachinino de ahí de la cruz y hasta la puñeta es que no tengamos la marra, ¿verdad hijo? Claro Sí, pero esto lo dejamos así No nos llevamos para casa Pues mira papá, esto lo dejamos Así como está ¿Has grabado los ratoninos? No sé, creo que sí Si vas con el móvil de lado Le has pegado en mordisco, todo lo que te has hecho Es que te he reñido y todo, ni caso me haces Es que si tú los molestas Ellos vuelven a su madriguera Y lo que tienes que dejar es que se busquen Otro señor para esconderse Madre mía O para corto este cachino de cruz Ese pedazo de tronco tíralo papá Eso no Eso es alcohol, ¿no? Eso deshace mucho Si no quedara otra, si no hubiera leña Había que tirar de eso Pues ahora ya Vamos a terminar de cargar De cortar esto Alumbro muy fuerte Y se me ha quemado la patria hasta las manos ¿Y de las cejas? No, las cejas no se las ha quemado Vamos a comer Alitas un poco churrucadillas Si Los chorizos churrucadillas Chorizos y morcillas, ¿no mamá? Voy a echar aquí que está la salsa de babacua Como rico Voy a comer un cachino pan con chorizo rojo Y al final lo hemos cargado Lo hemos dejado allí Y ahora ya comemos tranquilamente Porque el chico tenía hambre Corto la cruz Y... 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 Y lo mismo corto algunos trocos más gordos Para mí la motosileta Ya a ver el cacho Para llevármelo ya preparado Escucha que si lo dejo Vamos a esa de allí también Yo creo que si la dejo Aquí ya la de allí gordita La cortamos también Si la dejo más se quema Esa de ahí quiere cortar y dos Yo lo mismo me cargo una que hay aquí Ahora la enseño aquí abajo No digo esa de allí al fondo Oye esto del zoom Sí, pero vamos a cortar esa de la puerta Y ya nos llevamos un buen viajecito Si aquí está cortando ¿No ves? Están todos los cachos ahí Mira que los chorizos Como han quedado muy anchos Pero es que esto si lo dejo más Es que esto está poco hecho Eso está bueno, hombre Es que no está más rico Para que la lumbre está muy fuerte Y claro Y se ha quemado hasta las manos Vamos a comer ¿Qué más está más rico? Sí está más rico Vamos a comer Yo voy a hacer un pan de chorizo rojo Y luego ya vamos bien Vamos a hacer un pan de chorizo rojo Ahora tienes que echar la máquina un poco más para acá Mirad el artiluvio que me he comprado Es de la marca Oregón Y se clama Me encierra y en los tocones estos Mira que son duros, eh Es de la marca Oregón Estos pones aquí el espadín Y ya no se te mueve el espadín La verdad es que es muy cómodo A ver si Esto es una pajita De esas de ¿Para qué son estas pajitas? Eso es para granizar Para granizar La verdad es que viene perfecto Para meter aquí Que no se Porque esto Esto no es bueno tocarlo con las manos Ahora ya he marcado aquí con un rotulador A ver ¿Dónde he marcado? Aquí hay espián rosa Aquí, 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 aquí Le he dado con uno negro Ah, negro Vale ¿Entonces por qué está rosa? Porque tengo un boli rojo y otro rosa Le he dado esta vez con uno negro Le he dado aquí con un rotulador negro Para saber dónde empiezo Solamente le he dado dos pasadas ¿Ya has grabado esto, hijo? Sí Mira qué chulo queda ahí la motosierra ¿Veis? Ahora le voy a echar unas fotos Para deportarlo Con la maceta lo clavas aquí Y también lo puedes poner en En la tierra Pero no clava igual Para que se clave en un tocón de estos de encina Ya puede ser bueno Y es chiquitito Sí, no, es muy grande Eso es unos 11 centímetros más o menos Y es de la marca Oregón Mira, lo pone ahí, Aitor Sí, lo pone Es de la marca Oregón Para, que ya he hecho una fotito Y encima es del... Del Aliespe No, es del Amazon Me lo ha comprado más o menos Amazon Tiene muy bien Fijaros, ¿eh? Yo decía que 500 y 600 kilos Y Aitor decía más Pues mirad qué poquita cosa se ha quedado al final Ya hemos quemado ahí Fijaros qué poquita cosa Poco más de 300 kilos hay, ¿eh? Si llega a 300, de milagro Porque mirad Yo por aquí todo lleno Hasta aquí, ¿veis? Todo lleno y está todo vacío Son unos 500 kilos Hasta aquí son 1000 kilos Y el remolque entero, pues 2000 3000 Sí, hombre Vamos a por la encina de hoy de la entrada Y ya la quedamos ya cargadita Vamos a tirar otra encina Y ya nos despedimos Vamos ya Vamos a tirar esta otra encina Esta encina está donde está con la encina Y tiene... Ya, bien Bien, bien Y el aire que tiene Es peligroso, la verdad Obviamente Está completamente recta Y tiene... Una, dos, tres ramas Bien abiertas Qué bonito se ve Qué frío, ¿eh? Me pongo aquí A ver Ya está, ahí se ve bien Ya está, ahí se ve bien Me pongo ahí Qué frío, eso Arroz Lo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!